No valora nada una caricia Dejas que resbales por mi piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas jugando de placer Cuentas con que yo te dejé Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Es ese momento que no ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar contigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Ay, pues déjala correr Porque no haces beber Ay, déjala correr Porque no haces beber Ay, déjala correr ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Que tú, tú, tú Tú, tú, tú No valoras nada Cada una caricia Que tú, 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 tú Dejás que resbale con mi piel Con mi piel Solo se te escapa Con mi piel Y solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto sí acabó Y tú no lo ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua en mi fresca que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no hagas beber 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 Pues déjala correr ¡Suscríbete al canal!